Hoy, hoy, hoy el blanco no para, soy sincero Éxtasis, ¿qué piensan tus oponentes de ahora en la noche? Pienso que, pienso que tienen calidad, pero les falta, les falta algo todavía para poder ganarle a Éxtasis Pienso que, que se están preparando bien, pero aún les falta Una preguntita más, Éxtasis, ¿qué sigue para Éxtasis? Bueno, gracias a Dios, estoy abriendo puertas en McAllen, en San Juan, en Mission, Texas Gracias a las promotoras de allá que nos están dando la oportunidad Gracias a, a los de South Classic Wrestling También vienen próximas fechas con ellos Este, vienen fechas con, con Rico Promotion, el regreso Vienen, este, más fechas aquí con, con APW Y seguimos preparándonos para dar cada vez algo más arriba del ring Muchas gracias Éxtasis